Ahora. Lo bueno. ¡No! ¡Qué putada! ¡Qué bien! ¡Qué bien lo he hecho ahí! Vale. Antes del Crash Play, podéis visitar mi canal Charly Freire, donde subo un montón de videojuegos variados de diferentes géneros. Hasta Ana hizo el puto menú del juego, señores. ¿Quién coño hace eso? Pues yo, pues soy Charly Freire, así que podéis disfrutar de estos videos variados. Así que, ale, disfrutad del Crash Play T4 3 2. ¡Buena, buena, buena, buena! Bienvenidos a un nuevo video de Crash Rambo. Y vamos a seguir con un Crash Play T4 3 2. Y como siempre, como siempre en este video, ponemos un comentario de uno de los suscriptores que ha dicho la nueva loadout. Ese sonido. Nos hemos metido en un servidor. Y dice nuestro querido Víctor TheSoldier2576. 2576. Ok. Está nice, porque estaba hablando de un comentario de un anterior que dice, está nice volver a verte después de mucho tiempo. Muchas gracias, tío. Dice, sugerencia de lo ha dado TheSoldier con la caja negra, el buff banner... Hostia, ¿cuál es el buff banner? Siempre me confundo. ¿El de los críticos o el que te daba más resistencia? ¡Ay, no me acuerdo! Creo que se escribía así, dice, cabrón. Y es plan de escape. Bueno, hago normalito. Venga, vamos a ver qué tal. Vamos a elegir, por ejemplo. Entonces sería, básicamente, coger la caja negra. Hostias, ¿cómo es? Banner, ¿qué será? Esto, supongo. Espérate. Tengo que ir a... Es que no me acuerdo. Sí, es el... Es este. Es elante de ánimo. ¿De acuerdo? Y... Plan de escape, vale. De acuerdo. No, espérate. Que luego me confundo. Es el plan de escape. Que es el que te daba... Aumenta de velocidad. Vale. Ok. Ahora mismo, con esta loadout, tenemos un pequeño problema. Y es que la caja negra se nota muchísimo tener tres cohetes en vez de cuatro. Y lo que nos falta es un arma secundaria. ¿De acuerdo? Antes que nada, ¿hay que cambiar una cosilla de esto? A ver. No te daba apenas con una acción procedente de un medic que está marcado de muerte mientras esté activo durante ese periodo de tiempo. ¿Eh? Y durante un breve periodo de tiempo te has cambiado el arma. Supongo que el marcado de muerte es que te hagan medicrítico, si no recuerdo mal. No te voy a hacer de usuarios a medida que lo hieren. Vale. Ok. Pues vamos allá. Ahora mismo, con este loadout, lo que yo pensaría es disparar y pirarme lo antes posible. Hasta que ya tenga el estándar de ánimo. Digo yo. Vale. Vale. Evidentemente lo ha repetido. Ay, Dios. Vale. Evidentemente. Eso era lógico. Eso era lógico. Aunque podría haber usado así el plan de escape súper rápido para poder matarle. Lo podría No, pero es que son mil críticos Es que es una puta locura Es para huir ¿De acuerdo? Pero bueno La caja negra Para mí son Son de las armas En las que sí o sí Es obligatorio Tener un arma secundaria Porque si no Una escopeta, por ejemplo Ya está Lo mejor del mundo Porque muchas veces Con tres Se te queda ya aflojo Vale, voy con un sniper Voy a coger un poco de esto Vale La madre que te parió Vale, de coron Qué putada Ok Es difícil Evidentemente este lado Es un poco difícil Tenía la bomba Igual, las bombas, digo Las aplastacabezas Vamos a ver Vamos El ataque de pánico Combina muy bien Para la caja negra Porque es muy rápido De desplegar Está bien Vale Y por eso es muy difícil Tener La barra Uno de estos Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Mira lo que tiene Eso ¡La madre te parió! Vale Es difícil Pero es lo que hay Hay los dos peores Unos de cachondeo Unos muy buenos Unos que a lo mejor Me puede sorprender Otros que os puede sorprender ¿De acuerdo? Pero evidentemente Este por ejemplo Yo no me lo llevaría Necesito armas secundarias Sí o sí Obligatorio Ahí me ha salvado Un poco Vale Pues si no Iba a morir de Iba a morir de De quemaduras Macho Estoy teniendo más víctimas Que muertes Pero ¿Por qué? Un disparo A bocajarro Los putos cohetes Tío Vale Ahora Casi nunca vamos a tener Buffbanner Hay un tío aquí Mira Lo he hecho mal Vale Ok ¡Hoy va! Tenía muy poca vida No Hijo de puta Vale Vale Venga 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 Vale Vale A ver si es muy difícil Necesito Se necesita Que hay que hacer Un poquito Más de daño Hijo de puta Vale Vamos Vale De acuerdo Vale 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 Faltaba un cohete ¿Ves? Se notaba Se notaba Eh Hola Vale Vamos a coger esto Mira Vale Hay que usarlo Porque si no ¿Cuándo lo vamos a usar? Es que si no Vamos Bien 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 Se nota Que no tengo arma secundaria ¿Cómo se nota? Vamos Vale Que putada Se ha chocado Vale 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 No pasa nada No pasa nada Vale 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 Venga Ok Vamos a perder aquí Vale Lógico Estoy jugando Mucho mejor De lo que pensaba Y con un aulado Que no es tan bueno Sobre todo Creo que ahora La Ya no te da Un porcentaje Sino que te da Puntos de salud Eso está Es otra manera De sanarte Vale 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 Pero se caen con los dos Les he robado Las víctimas Pobrecillos Ya A la bestia Como se nota Os habéis dado cuenta ¿No? Lo bueno de los case plays De Case Humble Es que Como prueba de todo La petición vuestra Los dados y demás Posibles Vais aprendiendo Vais aprendiendo Un poco Que combinaciones Son peores Y que combinaciones Son mejores Y ha habido Unas situaciones En las que Es necesario Tener una escopeta O bichón de justiciero Lo que sea Siempre y cuando sea Un secundario de daño Vale Uy Hijo de puta Vale Me puedes curar Un poquito Muchas gracias Vale Que bueno Me ha empujado A ver Joder puta Y no ha sido El demoman Ya cosí Si no Ha sido La dispensada de caña Vale La partida Que nunca va a acabar High shower Que al final No, no, que al final No, no, lo pasamos Que sí, que sí, que sí Lo hacemos, lo hacemos Lo hacemos al final Ya está Ya está Vale Ah, no Vale De acuerdo Este es un tema Más peculiar Vale Es un mapa muy extraño High tower Me gusta mucho Vale Vale Ya está Ya está Ay Hijo de puta Vale, no pasa nada Vale, de acuerdo Eh, siento un poquito de vida Lo siento mucho, tío Pero Lo necesitaba, macho Dios Dios Pero cuantos escalos Había ahí Vale De acuerdo Eh No Vale Tiene poca vida Vale Vamos Pues me iba a hacer el lío Pensaba que iba a caerse Qué bueno No me lo creo Tengo el Vete Cuántas veces Voy a recargarlo Vale Vamos Y no cuántas veces Lo voy a hacer Vale Vamos Lógico Eso no es mal Bastante bien estoy jugando Eh Vale Vale, a ver Que podría estar perfectamente En el En la vagoneta Que en este caso Lo vamos a hacer Venga, vamos Ya está Ok, ya hemos ganado Te quedo con Hightower, ¿no? Al fin y al cabo Es un buen sitio Para el tema de soldado Y tal Está bien Vale Eh Algunas veces Es un poco Errado De usar el plan de huida Pero bueno Vale Vale No me empujéis Que os parto la cara, ¿eh? Vale Para Muy bien Sí, señor Vale Vale Vale, vamos a pensar Un poco Da miedo En esta situación Porque da miedo No están las vagonetas De las torres Deberíamos de estar Más en la vagoneta Si estamos en la vagoneta Nos vamos a contar Más Más enemigos Es mejor Matar solitario Ah, no llego No he llegado No he llegado Mucho Puta No pasa nada Vale, te acuerdo Vale Ese sniper Me puedo ocupar Joder 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 Ah Que está arriba Vale Pensaba que está Abajo Vale Vale Eh No Nos gana ¿Qué coña he tenido? Tengo Vamos No Menos mal Menos mal Joder Nada Lo he hecho mal Lo he hecho muy mal Lo he hecho Coño No se muere Vale A ver Viene De acuerdo Vamos Van a ir A tope Vamos Vale Una Dos Y tres Ya está Ya le digo Coño Donde está Heavy Venga 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 No 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 Joder Joder Que putada Ah Tío Vale Por cierto A ver Por ataque No es Por cada jugador Eso es muy importante Eso es lo que Se tiene que poner En la descripción Si realmente Afecta A más de uno La explosión Ya está Vamos Vale Vale Ok Ok Ah Hijo de puta Vale Joder Vaya fruto Enfrentamiento Descaos ¿No? Joder Joder Vale Vale Ok Vamos Vamos Carga lista Vale Haz eso bien Médico Muy bien Vale Tiene poca vida O habrá muerto Vale Ok Vale 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 Tiene el roto ¿Ese heavy Es enemigo? Ah Quería pillarme Tío Pero han venido Todos Los rojos Hacia abajo Tío No es contra mí Si no Ha sido la casualidad De que todos Han caído allí Vale Estoy jugando Bastante bien Pero Para esta Lo ha dado Demasiado Vale A ver Lógico Eso no es mal Yuruichi Shihoi No se está dando cuenta Vamos Coño Muérete ya Voy a tener poca vida Lo siento Ibas a morir Todos Coge 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 Vamos Venga Vaya Lo emocionado Es Sifunay Vale Qué putada Dios Ha sonado El doble Me encanta Lo de dominación Y venganza A la vez Se distorsiona Me encanta Vale Lo siento Lo siento por el crítico Ha sido Por segunda vez Crítico De seguido Wow Hostias Vale Vale Vamos Vamos a ir despacito Señores Lo siento Macho Así es la vida Vale Vale No pasa nada No pasa nada Vas a venir Vas a venir Vale Duplicante Ok Una Dos Y tres Vamos Ahora Que bueno No Qué putada Qué bien Qué bien lo he hecho ahí Vale 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 Por lo menos Me curó Hijo puta Vale Evidentemente Eso era normal Bastante Bastante aguantado Y bastante lo he hecho bien Tres dominaciones Con esa laza Me encanta Me encanta Echala de menos Volver Así que Rambo Solamente Volvía Cuando me apetecía Nuevamente Tifo 3 2 Y lo dejaré Cuando me apetezca Sabéis Al día no te da ganas Así es Lo que tiene especial Vale ¿Cuánto día tendrá? Vale El sombrero es bruja ¿Qué pasa? ¿Es luna llena? ¿Se puede poner Los cosméticos aquí? Creo que no No Ahora está prohibido ¿No? Solamente funciona En Halloween Y las luna llenas Que yo sepa El plan de deuda Lo hemos usado En más situacional Pero por lo menos Mejor que el león Es más raro de ver Único Me ha dicho las gracias Muy bueno Sí señor Sí señor Vamos bien ¿No? Está bien Coño Vamos a ganar No me lo creo Qué putado Tío No Lo ha matado Tío Vale De acuerdo A ver No pasa nada Venga Una Dos Tres Venga Me he curado Vale Vale No me he quitado La velocidad A menos que Ya tengan menos De la mitad ¿No? Creo Incluso puede ser Menos vida Vale Dos Tres ¿Vas a venir aquí? Coño Lo he matado No puede ser Pues esto Lo ha hecho Es lo que tiene Vamos 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 a hacerlo ya A ver quién viene Vale Vamos Ok Vale En la A mí La vagoneta Es una mala idea Teniendo en mi lado Pero bueno Vale De acuerdo Perfecto Perfecto En detalle el atón Sí señor Ok Depende a poca vida Hostia La he empujado Vale Si estoy con el médico Suficiente Vale Vamos Venga Vamos 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 Que podemos Que podemos Vamos Os voy a dar Reforzar el batallón Correr Dios Cómo se nota Super épico Señores Me ha encantado A pesar que íbamos a ir Vale Muy bien Muy bien Me ha encantado Tío Maravilloso Espera un momento Ya está Y nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo este Crash Play Sorprendentemente Este lo ha dado Me ha venido Me ha salido bien De acuerdo Aunque para mí Lo se puede mejorar Muchísimo Pero nada más Espero que os haya gustado Muchísimo Y hasta otro nuevo Crash Play De Crash Rambo El Tifote 2